Cuenta la leyenda que no hay verano sin besos Sino un poquito de resentimiento Want to get you off my mind Quiero mil noches de cerveza y tequila Andar por las calles de tu manita Y que todo el mundo te vea reír Y voy cargada de miedos desde esta mañana Pero voy contigo y no me hacen falta El vivo retrato de Lady Madrid Tal vez te vas Tal vez que empieza el verano Y me quiere alargar sin decir adiós Ahora gritan en los bares la letra de esta canción De un invierno al lento, un verano al sol Recorrernos mil ciudades Sin dar explicación y brindar por esta ocasión Pero me sabe mal Muy mal Si tú no estás Me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal Si tú no estás Si tú no estás Todo me sale mal ¿Qué? Lo sabe mal, me sale mal Y me sabe mal Si tú me miras ya no nos quedan secretos Pero si vacilas te escribo un verso Want to keep you on my mind Mirar a tu lado Mirar a tu lado y ver a tu fiel compañera Donde resolver todos tus problemas Lecciones de vida que no cumplirás Tal vez te vas Tal vez que empieza el invierno Y desnuda conmigo lo quieres pasar Ahora gritan en los bares la letra de esta canción De un invierno al lento, un verano al sol Recorrernos mil ciudades Sin dar explicación Y brindar por esta ocasión Pero me sabe mal Muy mal Si tú no estás Me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal Si tú no estás Todo me sabe mal Me sabe mal Me sale mal Y me saben mal